Esta es la extradición ecuatoriana El último día del año 2021 El 2022 va a estar con ellos esta vida Para todas Ya vamos a pasar el Instagram de la vida Ya vamos Ya vamos, chéum Ya vais, corta de plata, corta de plata Este es el último beso del 2021 Beso beso dale, últimos beso del año Haga un beso del año ¡Gracias! 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 ¿Qué vas, diablo? ¿Cómo estás? ¡Viejo, no hay! ¡Pandemia, no hay nada! ¡Viejo, viejo! ¡Viejo, ¡drupa, cinga, pa! ¡Viejo, ¡drupa, cinga, pa! ¡Imagras! ¡Val, va, delno! ¡Val, va, delno! ¡Val, va, delchin septarens! ¡Para del paso! ¡Oh! ¡Buen extremidad...! ¡Meguito! i ¡Gracias! 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 ¡Dónde estoyей! ¡Gracias! Yucca va más a mucarganeco. 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 Nueva tarde que nos da. O hay una noche mas a mucarganeco. ¡Gracias! ¡Viva Pachacuti! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Pachacuti! ¡Abajo, Abelino! ¡Abajo, Abelino! ¡Abajo, Abelino! ¡Abajo, Abelino! ¡Viva, Abelino! ¡Viva, Sacha Cuchi! ¡Abajo, 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 Abelino! 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 ¡Abajo! ¡Abajo, Abelino! ¡Abajo! 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 ¡Abajo ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gracias a mi bonito, mi bonita! ¡Ey, que vivan los novios! ¡Ey, que vivan los novios! ¡Ey, que vivan los cuerdos! ¡Ey, que vivan los novios! ¡Ey, que vivan los novios! ¡Viva Compleañero! 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 ¡Viva Compleañero!